¿Qué es la intervención del presidente Duque? ¿Qué es la intervención del presidente Duque? Pues esto es lo que he dicho en medio de una rueda de prensa que ofrecí ayer Día Mundial de los Derechos Humanos en compañía de Leopoldo López. Hay una representación amplia donde esté la resistencia democrática, donde también esté el chavismo y otros sectores, pero con el propósito de hacer una convocatoria de elecciones libres, transparentes, que hallan en el camino para un gobierno legítimo y para activar un proceso de reconstrucción económica y social.